Estos son los 120 segundos del gato. Este deportivo Cali, qué hombre. Ni a Jaguares, hermano. En su estadio. Con 7 mil hinchas. Que se van a respaldarlo. Sin resultados. Sin nada positivo el equipo de Mayer Candelo. ¿De Cali qué? ¿Dónde va este Cali? Qué preocupante que es este deportivo Cali. De verdad se los digo. Preocupa y preocupa. Bueno, desde hace rato. Pero es que ahora preocupa el doble, el triple. Diez veces más. Preocupa el deportivo Cali. Si quieren ver el video completo. Lo que están en Instagram lo tienen que ver en YouTube. Pero increíble. De nuevo a Cagandas. Con Jaguares, el Cali. ¿Dotos? Nada de nada. Una defensa. Que cuando le llegan le hacen estragón colador. La defensa del deportivo Cali. No sé si hay culpabilidad de Acevedo en el segundo gol de Pablo Rojas. Estaba afuera. O es una virtud gigante de Pablo Rojas. Un equipo dependiendo de oleadas. Dependiendo de pronto de algunos empujones de Teo. Bien por Ángel lo que despertó. Despertó. Lleva a tres en línea. Pero el Cali. Nada. De nada. Mayer por ahí hizo un cambio. Metió. Sacó a Velasco. Mete a Luna. Que es meter un témpano. El chico. Nada. Que pone lo que tiene que poner. Para poderse ganar la actitud. Y muchos jugadores del Deportivo Cali que tienen que poner. Para poder salir de lo profundo. Que no solamente sea actitud, intención. Estamos en la intención. No, ya no más intenciones. Ganar. 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 No más intenciones. Terrible. Su estadio. Con siete mil. Que me aterro. Cuando dan las cifras siete mil. Yo digo. Wow. O sea. Es tan bravo lo del Deportivo Cali. Que Daniel Villán. Que trabaja en zona libre de humo conmigo. Que es hincha de la América. Le estaba haciendo jueza para que Cali ganara. Haciendo jueza para que Cali ganara. Es tan preocupante esto del Deportivo Cali. Ya no más. Es que hubo actitud. Es que está la intención. No más intenciones. No más actitud. Ganar. Sumar. Esto está terrible. Así sencillo es. No sé si hay una maldición para este equipo verde y blanco. No le ganan a nadie. A nadie. Ahora viene el Udio Magdalena. El Udio Magdalena es mejor que este Jaguares. Es hombre. Ya ganaba Junior, ¿no? En Barranquilla. Nada de nada del Cali. Fue linda noche. Un abrazo.